Bueno, y bien, Nacio, ¿las cabeceras que las usamos o no las usamos? Esto va a ser una broma común, ¿no? Es como típico cuando decían, la semana que viene hablaremos del gobierno. Nosotros vamos a ver, la semana que viene haremos las cabeceras. Pero no, 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 se posponen las cabeceras. ¿Las posponemos? Se posponen, pero por un buen motivo. Tranquilos, tranquilos. Antes de los llantos, ibas a decir, José, perdona. Me gusta que estaba hecho para un programa, iba a ser para el cuarto. Para una temporada completa, espérate, que aún no sabemos si llegar al cuarto. ¿Por qué? Porque, decía, guardaros los lloros, hijos míos, porque tenemos un programa bastante cargado. Es un programa de los que a mí me gustaría hacer más en un futuro. ¿Para qué lo hacemos hoy? Pero con diferentes personas, porque podemos rotar a los invitados. Pero ya sabéis que en el navegante del recuerdo, pues siempre estamos hablando de cosas de nuestra infancia. Pero una de las cosas que yo quise hacer cuando me metí en el mundo de la radio es hablar, siempre que se pueda, con los protagonistas de aquellas cosas de las que vamos a hablar. Igual que la semana pasada hablamos con Miguel Ángel Valero, hablamos con Eduardo Gutiérrez. Hoy tenemos un programa súper guay. Voy a decir así, súper guay, porque tenemos tres invitados. ¿Tres? Tres invitados. Y cada uno nos va a hablar... ¿Nos van a traer merienda? Pues, como no sé, había telemática digital impresora 3D... Que nos mande por fax. Por ejemplo, somos tan guayos que hasta por fax nos lo van a mandar. Y a nuestros invitados, que existe Globo, que nos podéis mandar una merienda por Globo. O Getir o algo así, ¿no? Getir, sí. Globo, Getir, Just Eat. Hay opciones. De todas formas, he venido y estabais comiendo oscurozos de chocolate que no me habéis guardado. Y a mí no me gusta ser rencoroso. El último se lo ha comido él. El último me lo he comido yo. ¿Y cómo lo habéis jugado? Lo ha cogido. Al piedra, papel, tijera. No, ha ganado. Vale, entiendo que ha ganado. Que digo que allí, aunque eran bollitos de ayer, ahora le puedes traer Ignacio Algon, ¿eh? Que coma. Que está muy delgado. Madre mía, me va. Sí, sí, la verdad es que los disgustos que me dais, Eduardo. Los disgustos que me dais. Vaya por Dios, vaya por Dios. Por ahí preguntaban en el Twitch que si esa camiseta era la del Coche Fantástico. Sí, es la del Coche Fantástico. Es más que verla, ¿eh? Sí, verdad, hombre. Además, es una serie que tú y yo hemos comentado alguna vez en las ondas. Que hablaremos de la serie. ¿Cuándo? Pues no lo sé. Porque al ritmo que vamos... Algún día de estos hay que hacer un especial seres de acción de los 80 o seres de terror de los 80, etc, etc. Porque parece que el contenido del navegante del recuerdo siempre está vivo, que comentábamos la semana pasada, ¿te acuerdas? Y este no va a ser diferente, Edu, que tenemos tres imitados, como estábamos diciendo al principio. Para mí, muy, muy, muy guay, muy especiales. Y además ahora, con José estábamos hablando, que le hubiera gustado hacer una entrevista a Héctor del Mar. A Héctor del Mar. A Héctor del Mar, ¿verdad, José? Por favor. Que comentábamos. Hubiera estado muy guay, pero ahora es difícil. ¿Por qué? Porque murió. Porque falleció. El hombre gol falleció. No sé quién es. Hombre, no te digo que sea imposible, pero complicaciones hay. Sí, que lo tienes que conocer. Sí, pero que por el nombre no lo conozco. De la lucha libre. El comentarista de la lucha libre. Vale, vale, vale. Sí, es verdad que murió uno de ellos. Exacto. Vale, vale, vale. En 1901. ¿Y no era del humor amarillo también? No. Bueno, iba a decir Takeshi y Kasle, el humor amarillo no era Héctor del Mar. El del famoso saludo de Edu. Vale, vale. Un deportivo saludo. Ese te suena más. Pues vamos a tener una persona que no es Héctor del Mar, pero que trabajó con él. Porque en 1990 llega Telecinco. Bueno, José, tú y yo sabemos, ¿no? Y Edu, lo que es tener una televisión con dos canales. Sí, y sin más la vista. Y en blanco y negro. Y en blanco y negro. Con ruleta para sintonizar. Sí. Pero también vivimos lo que fue la explosión de los canales privados. Con Antena 3, Telecinco y Canal Plus. Que para nosotros... Bendita la hora. Ah, sí. Para nosotros se nos abrieron las puertas del cielo. Ahí tenemos a Jorge Javier. Que no hay manera de sacarlo ni con agua caliente. Tú fíjate, vamos a tener una persona que abrió la emisora en 1990. Le podríamos preguntar, que no se nos olvide, cómo ve a día de hoy en qué se ha convertido Telecinco. Estaría bien la opinión de una persona que vio nacer la emisora y que nos va a contar alguna cosa. Porque vamos a llamar en cinco minutos, vamos a llamar a José Luis J.L. Que era el compañero de Héctor del Mar en el Pesincach. Pero no solamente hizo eso. Nos contará alguna cosita, alguna anécdota. O sea, porque bueno, Edu y yo, pues cuando hablamos por aquí, él me comentaba tal, lo saca mantecas. Porque Edu y yo somos de la misma generación. Tenemos los mismos años. ¿Eres más mayor que yo? Por poquito, por poquito. Se le ve que es unos cuantos meses más mayor que yo. Bueno, no voy a decir nada porque está el Twitch y la gente que juzgue, ¿no? ¿Tú cuántos años tienes? 44. Ah, ves, yo todavía no. José, por favor, tú eres imparcial. Si nos ves a los dos, ¿quién está mejor cuidado? Por favor. Yo. Veo que aquí es un poco pícaro, ¿eh? José, me la ha acabado. Es que ya ves tú que tiene ya una segunda edad ya. De la segunda edad. Más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿verdad, José? Me cago en la mar. Y repitido de las prácticas y está todavía terminando la eso. Ahí está con los grados medios todavía que no lo ha terminado. La práctica. Suspende y otra vez. Está semello, está semello. Bueno, no pasa nada. Nunca es tarde si la picha es buena, que se suele decir. Esa es para ti. Bueno, bueno, que esto se empiece a desmadrar, como siempre a mi Godano. ¿Quieres ir llamando al primer invitado? Y mientras vamos comentando un poco qué era esto del Pressing Catch, que llega en 1990. Ojo, he estado mirando, como siempre, las efemérides. A mí no me gusta tanto hablar de efemérides. En el 90. Un programa contenedor. De hecho, es que estaban series y demás. Y ahí emitían el Pressing Catch. Y luego, muy bien comentaba el compañero Humo, en amarillo. También un programa que yo creo que ha pasado a los anales de la historia y que a muchos de nosotros nos hizo repetir coletillas. Al igual que hizo este compañero, José Luis, que cuando quieras vamos a ir preparando la llamada. Porque, bueno, como os comentaba, en 1990 llega el Pressing Catch, llega Telecinco. Abre, me parece, que el 3 de ese mismo mes, Telecinco, emitiendo el Arca Perdida. Indiana Jones y Buscada el Arca Perdida. Y el sábado ya llega un poquito más la programación. Lunes entra Campeones. Una serie que José Luis tiene una anécdota maravillosa. Y el 10 del 3 es la primera fecha que yo he encontrado donde se emite este espectáculo deportivo, que sería el Pressing Catch, que hemos retomado hace relativamente poco con la WWE, que no sé si José has seguido. Claro, tú ya por edad has enganchado esta evolución de lo que era la WWF, la World Wrestling Federation, que tuvo que cambiar el nombre por la trifulca que tuvo con la WWF, la de los animales, que yo exactamente no sé qué significan esas siglas. Pero bueno, lo que pasó con la llegada del Pressing Catch, con los chicos de la época, es que no habíamos visto nada de igual. Era un espectáculo como muy circense, donde veíamos a forzudos con trajes muy llamativos, prácticamente superhéroes. Conocimos a Hulk Hogan. Bueno, vimos también por ahí alguna vez a Mr. T, que ya conocíamos por el equipo A. De hecho, Mr. T formó pareja con Hulk Hogan en una Breslin Mania, en un combate maravilloso con Roddy Piper. Lo que hace la WWF, lo que hace este Pressing Catch, es que todos los niños nos enamoramos de ese deporte que estábamos viendo porque era como muy, insisto, muy de superhéroes. Era una cosa como con mucha luz. Era una cosa muy divertida. También los golpes eran muy extravagantes. Los luchadores veíamos a gente como El Último Guerrero, Hulk Hogan, a cual más loco venían los Rockets, con esos flecos que venían por ahí corriendo con su música. Veíamos golpes espectaculares imposibles. De hecho, cuando empezaba el programa nos decían, esto, cuidado, que aquí son profesionales. Por favor, no hagáis esto en vuestra casa porque os vais a partir el cráneo. Y una de las cosas que creo que influye mucho en el éxito de este programa en mi generación son los comentaristas, que son Héctor del Mar y José Luis J.L. ¿Por qué? Porque creo que es una cosa muy importante en un evento así, en un programa de estas características. Es que hace que los niños nos sintamos reflejados en lo que vemos y esas cosas americanas que igual se nos escapaban, aquí se adaptaron. Comentan cosas de partidos que se van a jugar, de Madrid, Barcelona, tienen bromas entre ellos. Cosas que nosotros entendíamos con un sentido del humor espectacular y dándonos muchísimos datos. Tenemos ya aquí al compañero José Luis. José Luis, buenas tardes. Hola, aquí hay buenas tardes. Un deportivo saludo, mejor dicho. Un deportivo saludo, exacto. Bueno, José Luis, ya sabes que estoy enamorado de tenerte aquí con nosotros en Onda Aragonesa porque tú estuviste, cuando nació Telecinco, estuviste, decíamos, el día 10 del 3 de 1990, es la primera vez que yo tengo constancia de que en Telecinco se emite el Pressing Hatch a las 6 menos cuarto. Y tú estuviste ahí, en el nacimiento de esta cadena. Sí, 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 fue, creo que era un sábado, fue un sábado porque la cadena empezó el viernes, quiero recordar que con una película de Indiana Jones, que era un bombazo para la época, y luego el Pressing Boxeo, que era con Jaime Ugarte y Xavier Azpicarte, el Pressing Boxeo fue el primer programa, digamos, deportivo que emitió Telecinco, y que tenía ese genérico que al final nos apropiamos nosotros a base de que Héctor lo fuera repitiendo continuamente aquello del Pressing Hatch, Pressing Hatch, pero recordemos que la palabra Pressing en Telecinco se reservaba para los programas de deportes, el Pressing Boxeo que fue el primero aquel sábado, y nosotros que fuimos los siguientes, perdón, el viernes, y nosotros fuimos los siguientes el sábado, es decir, que fue un buen debut, además con muy buenas cifras de audiencia. Bueno, además, estábamos comentando antes, antes de hablar contigo, que la llegada de Telecinco para la gente de mi generación, o de Eduardo, que lo tengo aquí, ahora mismo fue un bombazo, porque realmente estábamos con Televisión Española y la segunda cadena, yo estoy súper contento de haber tenido estas emisoras, pero llega Telecinco, Tena 3, Canal Plus, y abre muchas cosas, una de esas cosas era Campeones, y yo estuve hablando contigo, me tienes que contar, por favor, la anécdota de por qué ese horario tan raro para una serie de dibujos enfocada al público infantil. Fue un, digamos, iba a usar la palabra capricho, pero no es un capricho, creo que fue un experimento de Valerio Lazaroff. Valerio Lazaroff era de origen rumano, era un realizador que fue muy innovador en su época, fue el primero que utilizó el Zoom de forma continua, por ejemplo, para los vídeos musicales en Televisión Española, y Valerio tenía la teoría de que en España, y solo en España, por nuestra forma de ser, las relaciones familiares, él decía que en España, en las casas con una sola televisión, mandan los niños, se ve lo que quieren ver los niños, y entonces, para demostrarlo, quiso contraprogramar el telediario, o el prime time en aquella época de Televisión Española, con Campeones, y funcionó. Bueno, de hecho, es una serie, aquí tengo a José, además que me está firmando con la cabeza, una de estas anécdotas que solamente tú puedes conocer, al estar justo en esos momentos de apertura de la cadena de Telecinco, pero tú eres una persona que, bueno, ya tenías tu trabajo a las espaldas, y coméntame una cosa, por favor, José Luis, ¿cómo se comentan carreras de camellos, por favor? Eso fue para Canal 10, que fue el primer intento de hacer un canal de televisión privada, como en España no se podía hacer legalmente, era un canal que emitía desde Londres, entonces se tenía que captar vía satélite, con aquellas especies de paellas que se ponían en los tejados, y entonces a mí me encargaron hacer todos los deportes, había un montón de deportes normales, comillas, pues hice la NHL, la Stanley Cup, de hockey sobre hielo, pero un buen día me propusieron comentar, no sé exactamente cuál sería el nombre técnico, pero vendría a ser algo así como el derbi de camellos de los Emiratos Árabes. La cosa fue que me pusieron un señor que trabajaba en un consolado, creo que era el consolado de los Emiratos, en Barcelona, me estuvo enseñando diferentes tipos de camello, bueno, cómo eran las extremidades, el tipo de galope, cómo era la prueba y demás, y entonces formamos una pareja de narrador y comentarista al uso, como si fuera un partido de fútbol, entonces yo que no tenía ni idea de la parte técnica, pues me limitaba a narrar, me dieron los nombres de los camellos y de los jockeys, y él era que iba haciendo los comentarios de tipo técnico sobre la zancada de los bichos, cómo tomaban las curvas, etcétera, etcétera. Fue bastante exótico, creo que es lo más exótico que he hecho nunca. Yo tengo que comentarte que es a mí lo más raro que nunca me han contado, y mira que me han contado cosas raras, pero en narrar, bueno, comentar carreras de camellos me parece apoteósico, lo más alto de tu carrera si te descuidas, pero no, 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 porque estuvisteis ahí con el pressing catch. Cuéntame, ¿cómo llega Telecinco a adquirir los derechos de emisión de este deporte? Que en España, lo que era la WWWF, el pressing catch americano, como que no era algo que a nosotros nos llamara mucho la atención, aparte de los videojuegos, ¿qué poco haces o qué teníamos? Bueno, es que el hecho de que hubiera muy poca competencia en aquella época hacía que hubiera libres derechos que hoy nos parecerían increíbles. Casi todos los deportes norteamericanos estaban libres de derechos en aquellos momentos. Entonces hubo una agencia de televisión que tenía una rama dedicada a la compraventa de derechos que compró el pressing catch justamente para Canal 10, porque en Estados Unidos estaba funcionando muy bien, el precio era tirado y creían que era un espectáculo que rompía con los estándares que había hasta ese momento. Entonces se compró para Canal 10. En el momento Canal 10 no funcionó bien, creo que no llevó hasta ni un año en funcionamiento, y algo que poca gente sabe es que TV3 compró esos derechos. Y lo hice en catalán para TV3, con un tono muy diferente al de Telecinco. Es decir, en TV3 recuperaron un horario, digamos, no infantil, y lo hicimos de una forma más seria o más estándar. Y posteriormente, cuando Telecinco decide comprar programas, esta agencia, se llama Vadim Media, ofrece un paquete de diferentes programas a Telecinco, y a Telecinco les hace mucha gracia el pressing catch, porque sabían, había parte del personal que había estado en Estados Unidos, que sabían que los espectáculos de la WWWF tenían unas audiencias muy altas en Estados Unidos, y era un espectáculo muy poco visto aquí por todos los medios técnicos que llevaba. Es decir, hay transmisiones de la WWWF que tenían más cámaras que un partido de fútbol en España. Entonces, Telecinco compra los derechos. Como yo ya llevaba haciéndolo desde la época de Canal 10 y TV3, me decían, oye, cojamos a José Luis Ibáñez, que sabe ya cómo funciona, yo había editado programas, sabía, y debemos ponerle a alguien que lo acompañe. Y Telecinco propone a Actor del Mar, que en aquellos momentos, bueno, era el hombre gol, venía de ser durante muchos años el hombre gol, en Cadena Ser, en Radio Intercontinental, y lo formamos pareja. Nos conocimos en Madrid y congeniamos enseguida y ahí empezó la aventura de aquella primera etapa del Pressing Catch. Tú, aunque no sé si lo ves, tenemos aquí, estamos en directo por Twitch, tenemos la mesa llena de cachivaches de la WWWF, de vuestra época, videojuegos, algún DVD, muchas figuras, y estas figuras, las que yo tengo aquí, que son de esa época, hay una cosa curiosa, José Luis, que tú no sé si eres consciente. Nosotros cuando jugábamos con estas figuras, pues hacíamos nuestras tonterías y tal, y en el colegio, pero cuando jugábamos con las figuras y comentábamos la lucha, pues imitábamos a vosotros, a ti y a Héctor. ¿Sabes, eres consciente de la felicidad que provocasteis los dos en una generación que no había visto nada tan espectacular como esta lucha libre? Sí, nos dimos cuenta, a ver, nos íbamos dando cuenta de que el programa tenía mucha repercusión, primero, por los índices de audiencia, o sea, tenemos índices de audiencia que hoy se daría con un canto en los dientes cualquier programa. O sea, nosotros, era normal superar el 30% de ser, normal. Por debajo del 25 ya nos preocupaba, es decir, estábamos en unos índices de audiencia altísimos. Recibíamos miles de cartas que, como éramos Héctor y yo solos, y además teníamos un montón de trabajo, no nos daba tiempo de responder. A mí me hubiera encantado que nos hubieran puesto un auxiliar que nos hubiera ayudado a clasificar esas cartas y haberlas podido responder. Los hijos de nuestros amigos veíamos que jugaban al piquete de ojo, al paquete de calzoncillar, el suplex, que eso sí que era peligroso, la sillita eléctrica, cómo se popularizaban algunos dichos de Héctor. Todas esas cosas éramos conscientes, pero no tanto como cuando esa generación de chavales y adolescentes se han convertido en cuarentones y cincuentones y miran hacia atrás y reivindican aquellos programas que hicimos nosotros y que nos están volviendo, lástima, es una pena que Héctor muriera, nos están volviendo a reivindicar y a reivindicar aquella forma de espectáculo divertido y sin muchas complicaciones que fue el pressing catch y sobre todo la pareja imbatible que era humor amarillo más pressing catch. Antes hemos comentado con el compañero José también lo de humor amarillo y te quería hacer alguna pregunta más, le voy a dar al compañero Eduardo algunas de las cositas para que las vaya enseñando por el canal de Twitch y te quería comentar eso, que Héctor y tú tenéis como una sinergia muy especial, hay una mezcla de buen rollo, hay una mezcla de sorpresa, una mezcla también de información que por aquel entonces no era tan sencilla de conseguir, comentáis de dónde son los luchadores, oh Michael, viene de Texas, San Antonio, tal cual. Bueno, ¿cómo lográis, Héctor y tú, ese vínculo tan especial que teníais y de los cuales nosotros éramos partícipes? Pues a ver, primero los dos teníamos experiencia en transmisiones deportivas, por un lado. Y por otro lado, que creo que yo fue la clave del éxito de nuestras narraciones en España, a diferencia de otros países, y es que nosotros no doblábamos. Es más, Héctor del Mar, para Héctor del Mar, cada programa era como transmitir en directo riguroso. O sea, él no sabía nada de nada de nada. Yo nada más le daba la lista de combates, pero como si fuéramos, yo qué sé, por esta noche hay una velada de no sé qué en la Romareda, llenamos el estadio y hay una velada y nosotros estábamos en las cabinas y vamos transmitiendo en directo. Para Héctor era así. Yo era el único que participaba en el montaje de los vídeos, porque venían con publicidad americana, que teníamos que eliminar, venían con promociones de combates que aquí en España no se verían, venía con un montón de cosas que sobraban y que teníamos con algunas entrevistas que no tenían excesivo sentido, que estaban relacionadas con hechos o con acontecimientos norteamericanos. Todo eso lo limpiábamos en edición y yo sí que veía los combates, pero para Héctor era absolutamente novedo. Si él gritaba de sorpresa es porque se había sorprendido, porque no tenía ni idea de nada y eso creo que fue la clave del éxito. Y luego la unión de dos personas con intereses muy distintos, pero que nos unía el amor por el trabajo, por el mismo trabajo. Héctor y yo teníamos intereses muy diferentes en cuanto a, por ejemplo, cuando fuimos a Estados Unidos, que nos inventó la WWF, mientras Héctor se iba a ver todos los grandes locales deportivos de Nueva York, yo me fui al MoMA, al Museo de Arte Moderno, mientras él iba a visitar las tiendas de ropa deportiva, yo me iba a librerías. Pero luego, cuando nos juntábamos, digamos esas diferencias nos unían más, es decir, nos ayudaban a aportar elementos, eran transmisiones. Yo recuerdo una carta que nos decía que habían aprendido un montón de palabras porque intentábamos utilizar un castellano bastante rico. Y recuerdo que una de esas palabras que nos enviaron era adminículo, que era cuando aparecía Pablito Terrores con la urna y tal. Entonces hablábamos de los adminículos que llevaba Pablito Terrores. Y parte del secreto fue eso, fue dos personas con gustos muy diferentes, unidos por un trabajo que les apasionaba a los dos, y luego, que creo que fue el gran acierto de Telecinco, fue cuando nos dijeron que lo narráramos exactamente igual que si fuéramos a ver un partido de fútbol, un partido de baloncesto, como si fuera un evento deportivo en directo. Tendrías que ver, Eduardo, cómo se lo está pasando con los muñecos. Está flipando. Yo aquí estoy con los muñequitos, como estoy pasando. Claro, porque cada uno tiene su propio mecanismo. Me falta un ring, me falta un ring aquí. Ahora, por supuesto, ahí traeremos el ring. Teníamos el ring. Lo había, lo había. Si yo tenía el ring y tenía un montón de muñequitos y entre sobrinos, primos, amigos de mis hijos y demás, me han saqueado totalmente. Y sobre los juegos hay que decir que creo que era en Hasbro, la multinacional que los comercializaba, los volvimos locos porque es el único país en donde nos inventamos motes nuevos para los luchadores. De hecho, tiene ahora mismo, Eduardo en la mano, el poli loco. El poli loco. Exacto. Entonces ellos, Hasbro tuvo que hacer tiradas especiales para España. que si tienes el blister completo, digamos, están más cotizados que los de la internacional, que claro, eran cientos de miles en todo el mundo, mientras que la edición española, con el poli loco, con los sacamantecas, con el último guerrero, sí, todos esos, o serpientes rovers, o estacadugan, todos esos los hicieron, tuvieron que hacer el blister especial para España, lo cual les mosqueó un poco, pero la verdad es que funcionó muy bien. Sobre todo porque había muchos de esos motes que no tenían ningún sentido en nuestro país. En España no tenemos los serifs norteamericanos, de estos los grandes jefes que en su pueblo son los que mandan, los que hacen y les hacen. Tenemos otra organización política y por tanto, explicar cada programa, que es que en su pueblo era, pues nada, el sitio está zumbado por el poli loco. Luego además, hay que contar aquí también con la habilidad de Héctor para recordar a hombres extranjeros. O sea, es lo más parecido al pececito aquel de los 20 segundos, de la memoria de los 20 segundos. Pues a Héctor le pasaba igual con los nombres extranjeros, le duraban 20 segundos. Y entonces pues decidimos cambiarlo, recuperamos. Yo recupere, porque yo recuerdo que mi abuela, que era bastante truculenta, era de Almería, mi abuela, que era bastante truculenta, siempre me explicaba la historia del Sacamantecas. Y digo, pues ya está a los Sacamantecas, cuyo nombre original en inglés tiene doble sentido y puede ser tanto gente que se esconde, creo que era algo así como la gente que se esconde en los matorrales, pero era gente que se esconde en los matorrales para espiar a las chicas, por ejemplo, y masturbarse. Eso lo puedo explicar en Antena. Mejor no ver con Mantecas. Claro, había mucho doble sentido. Randy Macho Man, el Randy, los que saben inglés, el Randy tiene también un doble sentido y por otro lado es un cachondo sexual. Es decir, ellos los norteamericanos, como no iba en horario infantil el programa, tenían mucho juego de dobles sentidos, de carácter sexual. Y nosotros, pues obviamente en horario infantil aquí, pues los cambiamos y además pusimos nombres que nos hacían gracia. Marilero Tarugo, Spatadoga fue una traducción literal, El Último Guerrero fue una mala traducción, Héctor, por bueno, Ultimate World, como El Último Guerrero. Aquí nadie dice El Guerrero Definitivo, nadie. Todos decimos El Último Guerrero. El Último Guerrero, pues ahí está. Y eso, pues eso, la verdad es que nos dio cierta notoriedad dentro de la organización y sé de buena tinta que el poli loco se cabreó cuando supo lo que quería decir su nombre en inglés, según nos dijeron, nos dijo Tito Santana, que le habíamos quedado mucho, lo del poli loco. José, que le tenemos aquí al compañero, abrimos, si quiere la gente en Twitch, preguntarle algo a José Luis, porque le he pasado a Eduardo un audio de un evento muy especial, que a ver si te lo pincha y pasamos a hablar de este evento que nos marcó a todos muchísimo. Ha, 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 ha! ¡Suscríbete al canal! Hola amigos, un deportivo saludo. Bienvenidos al Palau San Jordi de Barcelona, donde se han reunido nada menos que 17.400 espectadores. Récord europeo de asistencia al pabellón descubierto. Bienvenidos a esta producción de Edith Media para la World Wrestling Federation, en lo que se ha llamado la Grandelada de Barcelona. Poder y Gloria subiendo al ring en el primero de los combates que os vamos a ofrecer la grabación íntegra de esta noche histórica donde las haya. Bueno José Luis, 30 años te separan de este evento. 91, el espectáculo fue el 5 de octubre del 91, en Palau San Jordi, el año anterior a los Juegos Olímpicos. De hecho nos pidió el Ayuntamiento de Barcelona, el Comité Organizado de los Juegos Olímpicos, que regalásemos a Tito Santana, que era el único luchador a quien íbamos a entrevistar, que le regalásemos un COVID al final del evento, así como para promocionar los Juegos. Aparte que la transmisión, sobre todo para los Estados Unidos, llevó toda una previa de la Ciudad Olímpica. Bueno, fue una promoción brutal y marcamos el récord europeo de asistencia a un evento deportivo en Bajo Techo, que duró hasta la Copa de Europa, hasta el Eurobasket, que se celebró en Grecia, donde inauguraron uno de estos pabellones griegos enormes, donde la gente saca hasta bengalas, y ahí perdimos el récord, pero lo tuvimos durante bastantes años. Me comentabas además que, bueno, hemos oído 17.000 personas, ahí el que mandaba era Tito Santana, que se enfrentó... Sí, Tito, le hicimos mucha promoción a Tito, hicimos mucha promoción, porque era hispano, entonces, digamos, nos avisaron que vendría para promocionar el evento, de hecho estuve con él una semana paseando por Barcelona, por medios y tal, y aquí, bueno, cuando salió... Para Tito fue la cumbre de su carrera deportiva, dicho por él mismo, o sea, es que ni en México era tan popular. Aquí, en el pabellón, empezó la gente a patear el suelo del Palau del Sant Jordi, y parecía un terremoto, o sea, estaban los luchadores, estaban... Bueno, justamente iba a luchar contra... no, contra el terremoto, no, iba contra el enterrador. Abajo se oía como si fuera... como si aquello se fuera a hundir de todo el jaleo que se montó cuando iba a salir Tito Santana, que fue el combate estrella, y sabemos que el de cierre, el combate de cierre, era el combate estrella, y creo que fue una de las primeras, una de las pocas veces que Tito Santana cerró un evento de estas características. Ni más ni menos contra el enterrador, o sea, fíjate, imbatible prácticamente toda su carrera en las Bledimania, y fue vencido por Tito Santana en una Barcelona lluviosa... Es poco, ¿no?, que parecía eso como el diluvio universal. Nos pilló una de esas gotas frías mediterráneas, aquellas de 200 litros en hora y media, brutal, o sea, ríos de agua, las calles inundadas, bueno, aquello fue tremendo, creíamos que se debería suspender el evento, pero bueno, fue la típica gota fría, hora y media de una lluvia intensísima, pero en esas, los luchadores, que venían con jetla, cansados, no sé si estaban moscas por algo, decidieron que o comían a las 6 de la tarde, creo que eran, o no luchaban, y querían comer pizzas, además. Eran 11, porque iban 10 que iban a pelear, y uno de reserva, por si alguno se lesionaba en los entrenamientos previos, que se ponía enfermo, entonces tuvimos que pedir pizzas sobornando a los motoristas para que subieran a Montjuic, les pagábamos como el doble o el triple de lo que valían las pizzas para que subieran y nos las llevaran, y entre los 11, atención, se zamparon 56 pizzas familiares. ¡Hostia! Eso es merendar, Eduardo, y no lo que hacemos aquí. Menudo roto. Buena gana, ¿eh? Eso son más de 5 por cabeza. Sí, 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 no, no. Sí, bueno, es que comían, yo con Tito Santana, en mi vida he visto a nadie, y Tito me decía que él no era de los que más comían. Para que os hagáis una idea, desayuno en su hotel, litro de leche, litro de zumo de naranja, seis huevos, seis huevos, un paquete entero de cereales y un número infinito de tiras de pollo y de bacon. Pero es que al mediodía fuimos a comer un restaurante a la Maya, que es uno de los más famosos de la parte baja de las Ramblas, y se zampó una ensalada y luego nos fueron a sacar jamón. Ahí me costó mucho convencerle de que no era puerco crudo, porque decía, ¿tu es puerco crudo? Digo, ¿está cosido? No, puerco crudo. Bueno, me costó mucho explicarle lo que es el secado y todo eso. Bueno, al final se comió una bandeja de cuatro el solo. Siguiente, un chuletón, de esos que también nos comemos entre cuatro, para el solo, y luego se comió, pues yo no sé si fueron nueve, ocho, diez, tocinillos de cielo uno detrás de otro. Madre mía. Si tú también a mi madre de cerca lo hubiera dicho, a la joven, no te puedes ir a picar, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero es que... Ahora, eso sí, entrenaba ocho horas como si no hubiera un mañana. No, no... O sea, teníamos que buscar hoteles que tuvieran gimnasio o tuvieran algún acuerdo con algún gimnasio. Verla entrenar era un espectáculo también. O sea, eran ocho horas de una intensidad. Claro, quemaba, quemó el desayuno, quemó la comida y las cinco pizzas las quemó de golpe. O sea, era increíble. En el caso de Tito, eran ocho horas de entreno diarios brutales. Lo que me parece flipante, José Luis, es que luego nosotros lo veíamos en vuestras retransmisiones y cuando salía al lado de gente como Kul Hogan, Último Guerrero, o el propio enterrador, parecía un niño pequeño. O sea, el resto debían ser, además de enormes, debían de pesar sus ciento y muchísimos kilos y comer con las propias más. Tito Santana, en su época más atlética, estaba en los 111 kilos y me di a un 87, quiero recordar, ahora no me acuerdo exacto. Pero bueno, tengo una foto y mis hijos se tronchan cada vez que la ven. A ver, yo tengo un melón, un cabezón mediterráneo. Digamos que un sombrero L me entra justito. Bueno, pues está Tito haciéndome una bufanda y su bíceps es más grande que mi cabeza. Pues no está mal. Es una foto de ahí con mis hijos. Se tronchan de risa, la tenían puesta en un armario donde tenían otras figuras del catch y tal y cada vez que la veían se tronchaban de risa. No, no, Tito me sacaba a mí un buen trozo y luego los grandes es que son muy grandes. O sea, cuando André vino de promoción a España, que eso debió ser el 92, quizás, 93, no recuerdo la fecha exacta, 93 quizás, vino André el Gigante, eso fue en Madrid. Y a André no encontrábamos camas en toda Madrid en donde cupiera André el Gigante. Suerte que funcionaba todavía la base de Torrejón de Ardoz. Llamamos a la base, era muy conocido André el Gigante allí y nos dijeron que no nos preocupáramos y nos enviaron un equipo de carpinteros que desmontaron en la base y nos montaron para nosotros en una habitación de hotel que vaciaron previamente, montaron una cama de un policía militar de los marines, pues que debía ser un pavo como de 2 metros 8, 2 metros 10. Perdón, por la tos. Y nos montaron posteriormente una ducha de campaña en la azotea del hotel para que se pudiera duchar. No cabía en ningún sitio. Para entrar por las puertas se tenía que agachar y girar porque de frente y con los hombros no pasaba. Era realmente un gigante, un gigante enorme. 2,24 nos dicen por aquí que medía André. Sí, sí, seguramente. Sí, sí, estaba por ahí. Estaba por ahí. Poca broma con André el Gigante. Un tío encantador lo pillé en el final de su vida y ya era una persona, ya había toda aquella rabia, si habéis visto el documental sobre André el Gigante, fue una persona con muchos problemas con el alcohol y de ira, ataques de ira y demás. Ya lo había perdido en aquellos momentos. Entonces, pues bueno, yo hablaba francés con él, lo cual le fue muy bien. Estuvimos charlando muchísimo y era una persona toda inmensa que de lo que estaba más orgulloso de toda su carrera era de haber sido protagonista de la película La Princesa Prometida. Ya estaba muy enfermo ahí André el Gigante. Sí, sí, sí. Luego murió en Nápoles por la noche, creo que fue de una insuficiencia cardíaca o pulmonar y murió en Nápoles. Lo que me costó explicarles a los de la WWF que no estaba en Francia sino que estaba en Italia. Porque se empeñaban en decirme que Nápoles estaba en Francia. Digo, no, André el Gigante puede ser de Francia, pero Nápoles está en Italia. Sí, sí, me lo discutieron bastante rato. Buenas tardes, soy Luis Fé, no sé si me conocen, bueno, no me conocerán. Escucha, el problema que tuvisteis con este hombre, con la altura, ¿por qué no se lo preguntasteis a Fernando Romay? Sí, también se lo podíamos ver. Sí, pero aquí no era solo de altura, también era de anchura. O sea, de verdad que no sabe, bueno, supongo que Romay, no sé cómo iría Romay por los hoteles, Romay que eran 2.13, creo recordar, este eran 10 centímetros más. Era, era, era inmenso. Preguntas al propio Romay y dices, pues no tengo ni idea de dónde meter a semejante tío. Hay unas... Sí, sí. Yo te digo, los de Torrejón de Ardoce estuvieron muy bien, fueron súper amables, a cambio de, me parece que era hacerse fotos o de saludar a las tropas o alguna cosa de estas, a cambio de eso, nos llegaron a dejar hasta un vehículo de ellos, uno de esos largos, esos coches enormes que tienen, que parecen casi autobuses, que son coches, y nos montaron, pues eso, la ducha de campaña, el camastro este enorme de la policía militar y estuvo unos días en, unos días en Madrid promocionando también el programa y algunas cosillas más. Es que solamente hay que ver las fotos que existen de detrás de las cámaras de Conan el Destructor. Hay unas fotos de Schwarzenegger, tiene un lado al actor que hacía de Bombata, que no recuerdo su nombre real, y al otro tiene a André el Gigante y es que Schwarzenegger parece un niño pequeño, o sea, lo levantan los dos, o sea, es que André el Gigante no era el delante por nada. Le dabas la mano y es como cuando tú le das la mano a un niño pequeñito de 3-4 años, es la misma sensación, o sea, te la envolvía, te la envolvía con su manaza, te cogía la mano y era como cuando tú le das la mano a un niño de 3-4 años, o sea, yo no lo he visto nunca y estuve haciendo baloncesto y vi a Tachenko contra el Juventud de Badalona, estuve ahí viendo a Tachenko, Tachenko era enorme, pero es que este era grandísimo en todos los sentidos. Está ahora mismo José, el compañero José, mirando unas fotos de André el Gigante y está alucinando, está viendo las fotos que comentábamos de detrás de las cámaras de Conan el Destructor. José, si quieres echar un ojo a Twitch a ver si tienen alguna pregunta porque a mí me gustaría... Nos hacen comentarios porque dicen por aquí dice... la princesa prometida lo grababan con seis cámaras. Dice, y 236 kilos de André el Gigante, 236 kilómetros. Ojo. Claro, en 240 te toca 10 kilos por cada 10 centímetros de tiro. Sí, que pesaba más de 200 kilos es seguro. Quiero decir, a ver, en las medidas de los atletas norteamericanos siempre se añade un tanto de fantasía. Y eso la gente que sigue el básquet de hace unos años me acuerdo que te vendían tipos de... No, no, un alero estilista de 2 metros 5 y luego te llevaba un tío de 2 metros 1 o 2 metros 2 justitos. Pero en el caso de André podían exagerar lo que quisieran. Más de 200 kilos seguro, o sea, era grande y todos los luchadores eran muy grandes. Yo creo que la gran diferencia entre aquella época del pressing catch y la actual, ahora son mucho más atletas que en aquella época. Ahí creo que hay luchadores de aquella época que ahora mismo no tendrían lugar en... no tendrían sitio en la... en la WWE, en la nueva versión. En el propio básquet también pasaría, ¿no? Es decir, porque antes yo recuerdo en la época cuando ando jugaba Tachenko o Romáis estos dos llegaban al otro lado del campo cuando ya estaba la pelota otra vez en el dentro del aro y sin embargo ahora vemos a gente extremadamente alta en la NBA y jugadores de básquet profesionales que son ágiles de... vamos, como rayos los tíos. Sí, sí. Nada más tienes que ver ante Tucumbo cualquier jugador de estos que están por encima de los 200 y cómo corren, cómo se mueven. Pues pasa lo mismo y luego además estaba el elemento friki que ahora mismo cuesta mucho más de ver. Yo creo que era... Tenía un toque infantil o infantiloide que lo hacía también más divertido, más circense que en la actualidad. Ahora es mucho más deportivo y creo que también eso lo hacía más atractivo porque era mucho más fácil engancharte con uno o con otro que ahora que son un poquito más clónicos. José, ¿alguna pregunta? Son todos más parecidos. Le preguntaban a JL cuál era su luchador favorito. A mí mis favoritos eran los pequeños, entre comillas. A mí me encantaba Hart, me encantaba Michaels, me gustaban los bajitos, los pequeños. Hart me gustaba mucho. Hart, Michaels, todo lo que... Los mastodontes es que eran muy lentos de movimiento. A mí me gustaban pues eso, giros rápidos, saltos, movimientos de mucha velocidad y Brett, a mí me encantaban. Los Hart me encantaban. Yo me gustaría hacerte dos preguntas para ir terminando. Una, me comentaste, Samícro Cerrado, que para dar esa frescura a los combates, a vuestros comentarios, ideasteis como un lenguaje de tocaros, Héctor y tú. Sí, sí. Eso fue obligado porque Telecinco todavía no existían los estudios, Telecinco. Se estaban construyendo. Entonces, estábamos haciendo programación al mismo tiempo que se estaban haciendo los estudios. Entonces, durante muchísimo tiempo estuvimos grabando los programas de una forma, digamos, bastante artesanal. De forma que, si nos equivocábamos, a veces teníamos que repetir hasta 10 y 15 minutos de programa, si no el programa entero. Con lo cual, lo que decidimos, Héctor y yo, es hacernos gestos por los cuales nos íbamos dando pequeñas instrucciones. Toma tú el relevo ahora o pilla tú a este y yo pillo al otro por la forma de la inflexión de la voz. Da caña, entra más rápido, vamos a pararla. O sea, es decir, todas las instrucciones que te pueda dar un realizador, nosotros las habíamos mecanizado porque grabábamos nada más con un técnico de sonido. No teníamos a nadie dándonos instrucciones ni pidiéndonos que hiciéramos algo determinado. Entonces, entre nosotros dos lo hicimos y eso creó un vocabulario entre nosotros y una forma de trabajar que a la que llevábamos unos cuantos programas nos salía ya de forma automática para nosotros era muy raro repetir tomas. De hecho, nos invitaron a ir a Estados Unidos con otros dobladores del catch en todo el mundo y tenían previstos que cada día grabáramos un programa. Entonces, tenían previsto toda la mañana de grabación, seis horas, siete. Héctor y yo entrábamos allí a las ocho de la mañana y a las nueve ya estábamos fuera. Y entonces, aprovechábamos el día a que yo era en Hartford, en Connecticut, que es un estado que está muy cerca a Nueva York. De hecho, es donde viven la mayoría de los brokers de Wall Street viven ahí en Hartford. Pues, nos íbamos a Nueva York, nos pasábamos el día en Nueva York. Porque, mientras que nosotros estaban casi toda la mañana grabando, nosotros con toda esa experiencia que teníamos los dos, la forma de entrar, los gestos y demás, pues ya, vamos, no necesitábamos ni repetir tomas. Nos salió de forma automática, aparte que estábamos muy acostumbrados a los directos los dos. Y una última pregunta me gustaría hacerte. ¿Qué tienes la semana que viene, amigo José Luis? La semana que viene tengo un congreso de detectives privados. A ver, cuenta, cuenta, cuenta un poquito. ¿Cómo es un congreso? Eduardo pone cara extraña. ¿Cómo es un congreso de detectives privados? Ya nos hemos enterado ya que ya no tiene nada de privado. Bueno, y no hemos hablado de cuando estuve de speaker en la Romareda. Ahí es nada. Es verdad. Estuve de speaker en la Romareda un año, montando altavoces y demás. Pues tenemos un congreso de detectives privados en Barcelona y voy a ser el presentador. Yo colaboro con el Colegio de Detectives Privados de Cataluña, que es un colegio oficial profesional y entonces se hace un congreso en el que se tocan temas muy relacionados con la profesión, sobre todo temas técnicos, desde la investigación de blanqueos de capital a una de las estrellas que será hackear un teléfono en directo allí mismo en el mismo congreso. No hay voluntarios para poner el teléfono, o sea, tendremos que comprarnos un teléfono para que nos lo hackee el técnico, técnicas de investigación o sin abiertas, es decir, de fuentes abiertas. Se habla de todos estos temas, luego pues hay cenas, entrega de premios, es una cosa, un evento bastante divertido y luego para alguien como yo que le encanta charlar, como se debe notar, pues bueno, estar rodeado de gente que tiene cien mil anécdotas por cabeza, pues bueno, van a ser tres días muy divertidos al sábado. JL, yo tengo dudas, primero porque no creo que estéis en el país indicado para estudiar esto del blanqueo, no sé cómo hacen casos de corrupción aquí en España, vais a perder el tiempo, no vais a tener, bueno, no va a haber detectives suficientes realmente. Y por otro lado, que ayer me hackearon el móvil a mí y estoy muy enfadado, o sea que no habréis sido vosotros, ¿no? No, 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 que yo sepa no, porque nos viene un crack de estos temas de hackeo. Yo, la verdad es que desde que colaboro con los detectives privados me estoy volviendo bastante paranoico, entonces, sí, ves cada cosa, unos micrófonos, esto es un micrófono, es algo mayor que una lenteja y graba un montón y emite y dices, pero vamos, por Dios, hay unas cosas, aquello más allá de las puertas de Tannhauser eran, hay unas cosas rarísimas por el mundo y te vuelves un poquillo paranoico, pero es muy divertido. Bueno, oye, tenemos por aquí un par de preguntitas para ti, una de ellas nos dicen por aquí, dice, los estudios de las tablas por Isabel Colbrán en Madrid, los estudios donde grababais. Eran los antiguos estudios Roma, estaban delante de uno de los cuarteles de un cuartel del ejército, no me acuerdo cómo se llamaba este cuartel, pero no, no, eran los antiguos estudios Roma, yo recuerdo que en el cuartel había auténticas tortas cada vez que venía el autobús de las Mamachicho. Hombre, las Mamachicho y las Cacau maravillado. Y las Cacau maravillado porque teníamos, no había aparcamiento todavía en Telecinco y el autobús paraba delante de este cuartel. ¿Y qué tiempo estaba lleno de chavales? Tú imagínate chavales ahí encerrados y de golpe y porrazo ven salir a las Mamachichos que eran unas mujeres guapísimas, altísimas, ya iban vestidas, o sea, que ya iban enseñando, bueno, más bien desvestidas. Bueno, las hormonas se veían desde Burgos flotar por encima del cuartel. Madre mía, madre mía. Y la segunda pregunta que tenemos por aquí dice, bueno, le decían que Ignacio dice, Ignacio dice que JR tiene que decir cuál era su luchador favorito antes de que se vaya, que no nos deje con la duda. Ya ha comentado. Ya lo ha dicho, Hart y Michaels. Va bien. Digo dos. Pues ahí tenemos a estos que nos dicen por aquí, dice que agradables señoritas, nos decían por aquí. El sueño de cualquier mozo, nos lo dicen de las mamachichos, madre mía, que años. Pues bueno, por nuestra parte José Luis, por ahora hacemos una pequeña pausa, te vamos a dejar libertad para que prepares ese evento que tienes la semana que viene que era 16, 17 y 18 en... Es de 16, 17 y 18, sí, sí, vamos a estar aquí, van a estar aquí unos cuantos detectives privados celebrando el congreso al TEDCON, se llama, el TEDCON 2022 en Barcelona. En Barcelona, vale, pues nosotros vamos a poner la pausa a esta entrevista. me vas a permitir que te invite en cuanto preparemos un poquito más el menú de los programas que viene para que nos comentes lo del Zaragoza porque yo tuve la suerte de hablar contigo y comentaste un par de cosas muy interesantes para la audiencia y para preguntarte alguna cosita más sobre este Pressing Cuts que tanto nos marcó a todos. Yo ya te lo dije en su momento, muchas gracias por hacer de nuestra infancia más feliz. O sea, que seáis conscientes, tú ya lo eres, Héctor, pues allá donde esté que seguro que es un sitio maravilloso que tengáis la conciencia tranquila de que habéis hecho un trabajo genial y que hicisteis nuestra infancia más feliz que eso poca gente lo puede hacer. Es una cosa muy bonita, tío. Muchas gracias de parte de todos. No, la verdad es que gracias a vosotros también porque ahora cuando miro hacia atrás digo, ostras, qué bien, qué bien que lo hiciera en su momento, qué bien que no le he pasado, qué bien, bueno, en el Congreso de Detectives muchos me vienen ya he participado en varios a saludar porque no me conocen por mi actividad con ellos y no se acuerdan de mí por el Press and Catch y para mí es una satisfacción enorme dice que para Héctor también esta especie de revival de recuerdo que hay ahora pues me han llamado incluso para libros para tesis incluso una tesis doctoral me llamaron que estaba hablando hablaba de las primeras teles privadas y para mí es un honor que se dice el que tanta gente como vosotros os acordéis de nosotros y yo estoy aquí a vuestra disposición para cuando queráis tengo una vida aburrida y monótona en el campo y estoy siempre dispuesto a alargar en cuanto me ponen un micrófono por delante yo te tomo la palabra que para eso tengo tu Whatsapp no sabes lo que ha hecho amigo José Luis me ha dicho además de esa esquindación también es de mandar no manda no manda mensajes de Whatsapp manda secciones completas te manda prácticamente me envió me envió ahí un surtido variado de fotografías de sus muñecos y de sus juegos para que sepa José Luis que es que en Londra en Agonesa no hacemos las cosas para salir del paso o sea la gente que viene aquí es porque somos fans y queremos hablar con vosotros yo después de agradecer a José Luis la influencia que nos ha dado le tengo que agradecer también al grupo de Zuckerberg al grupo de Whatsapp el haber puesto esta opción del por dos a los audios te manda un mensaje de tres minutos y dices madre mía no termino son todo cosas muy interesantes amigo Dardo José Luis te vamos a despedir pero pero recordabas o recuerdas más bien con qué frase terminaba tu compañero tu compañero Héctor del Mar esas retransmisiones del Pressing un deportivo saludo y ese pequeño comentario que hacía al final de aquí estoy porque he venido aquí estoy porque he venido y porque he venido sí sí aquí estoy nunca me lo llegué a saber del todo mis hijos se lo sabían de memoria pero yo nunca me lo llegué a saber del todo vamos a despedirnos así ¿vale? a ver si completas aquí estoy porque he venido porque he venido aquí estoy si no te gusta mi canto como he venido me voy bueno José Luis un aplauso muchas gracias por acercarte de verdad muchísimas gracias un saludo a todos un abrazo muy fuerte hasta luego deportivo saludos vaya 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 pedazo de entrevista ojo cuidado ojo cuidado ahora sigue siendo todavía unos meses más mayor que yo pero estamos con 14 te sientes viejo ¿verdad? con estas cosas es que hemos viajado 30 años no 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 me siento viejo me siento super guay me quito 30 años encima un ratillo luego me volverán pero en este momento como que como que desenchufas un poco de todo me parece no sé claro yo me imagino que si ahora les preguntamos a los veteranos que tenemos en el estudio y a los más jóvenes y que nosotros estamos entre medio yo creo que para cada uno su infancia ha podido ser lo mejor si lo ha pasado dentro de dentro de una cierta armonía yo imagino que para ellos puede ser una década menos para nosotros una década más para José no se ha enterado de la vida y ahí está todavía con con José y Jimmy y Leire hay una cosa que me mola mucho de vosotros tío es que soy gente muy inquieta y a pesar de vuestra edad cuando hablamos Jimmy es más alcahuete que inquieto pero es un tío es un tío que es muy curioso o cacahuete o curioso cuando hablamos de cosas es la cahueta por ejemplo José hablamos de campeones de la lucha libre me dice yo veía estos dibujos Gima me suena tal y eso es una cosa que me mola mucho Eduardo que fíjate también José Luis ha viajado 30 años al pasado para escuchar esa pequeña introducción de cuando fueron a Barcelona 17.000 personas bajo el mismo techo golpeando el suelo para dar la bienvenida a Tito Santana más Tito que nunca el luchador hispano pasó el sábado pasado viendo un partido de fútbol de youtubers o sea 17.000 espectadores en la Romareda o sea que bueno de diferente manera diferente manera así es y te voy a decir una cosa yo tengo un compañero tú imagínate cómo será que le llamamos el enterrador ahí es nada ahí lo dejo oye no hemos hablado nada del que es uno de mis ídolos vale sí yo defiendo que yo soy seguidor del último guerrero pero a mí el que siempre me ha llamado la atención y que siempre quiero ser como siempre me gustaría ser como él es con el hombre del millón de dólares con Ted DiBiase el hombre del millón de dólares correcto 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 pues pues no por tamaño yo por el por el dinero pues todavía está no hace lucha libre pero está en las bambalinas es un tío con bastante mano en la WWE y el millón de dólares como va bueno pues no creo que yo creo que el millón de dólares ya lo habrá superado porque con los sueldos que tiene esta gente igual ha puesto algún cero por detrás ya sí seguramente seguramente que me conformo con el millón de dólares es que me vale que no me voy a poner más artiquimiquis con el pico con el pico con el pico no que es muy malo el millón de dólares os quería comentar una cosa a la gente de Twitch ¿qué te ha pasado con la Game Boy que te he traído? me has visto soplar del cartucho que va lenta que se atasca que no he tenido que soplar del cartucho que eso es una cosa de muy retro no te creas con pedales ya lo sé ya lo sé que va pedales me hacía Edu así el signo de esto y encima me lo he dicho muchas veces que yo soy muy malo por los videojuegos que me han matado en la primera partida me ha sueltado cuatro hostias el otro el juego de la lucha libre de la WWF para que mueve un juego que yo le tengo mucho cariño porque siendo muy pequeñito jugaba y jugábamos a lo que teníamos porque los juegos eran caros los compraba los padres y lo que te tocaba te tocaba y si no te tocaba la primera gobuñón a lo mejor con un poco de suerte en algunos reyes magos algún cumpleaños bueno si tenías ordenador podías grabar alguna cosita ordenadores yo no eso nada no nada ah bueno yo me a quién era ordenadores madre mía entonces los ordenadores necesitaban seis o siete habitaciones para un ordenador bueno 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 hablaremos de esos ordenadores amigo Eduardo escucha que te tengo el astral hay 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 has visto has visto eso ya era modernos eso ya era modernos yo si quieres un astral te lo traigo ojo 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 que te está echando hay un hordago habrá que traer tu astral mi spectrum traemos un msx un comodore y hacemos aquí un duelo y acaso una playstation sin número la uno mira bonita puntualización en su momento era la playstation luego ya fue la uno fue la uno porque hicieron la dos exacto exacto si no era la playstation ya está vamos preparando la siguiente llamada no sé lo que tú me digas venga pues vamos a preparar la siguiente llamada porque ojo ojo cuidado ojo cuidado a la persona que tenemos ahora mismo uno de los primeros programas que yo hice que no sé si estaba José por la mañana con Jimmy hablamos de los estrenos con Eduardo estrenos de 1982 ponte de acuerdo con quien estábamos con Jimmy con Eduardo estaba contigo no lo sé estaba contigo porque hablamos de poltergeist estaba contigo Eduardo hablamos de estrenos de 1982 como 40 años celebrando esas efemérides que tiene mala memoria para el cine yo para el cine no tengo memoria directamente ninguna ni mala ni buena pero recuerdas que estuvimos hablando de Tron por ejemplo que en el 82 la academia le negó el Oscar al entender que al usar infografía esos gráficos primitivos por ordenador hacía trampas 10 años después Terminator 2 recibía esa estatuilla antes había ganado Avis Terminator 2 es una película además muy curiosa porque tiene mucho efecto práctico de la vieja escuela pero también es un percurso uno de los primeros una de las primeras películas que mete infografía ya con mucho peso en cuanto a la historia de la película hablamos de la cosa donde yo personalmente es una de las películas de terror favoritas ya no por el argumento por lo paranoico me parece una película espectacular sino también por los efectos especiales de Rob Bottin un tío muy de la vieja escuela mucho látex mucho aceite unas criaturas verdaderamente aterradoras y también hemos hablado alguna vez de un hombre lobo americano en Londres con Rick Baker haciendo una de las transformaciones si no la mejor incluso a día de hoy transformaciones de hombre lobo ni bien ni mal una película que además comparte ese mismo año con aullidos de John Landis una peli que tiene también una transformación bastante chula pero que parece que esté grabada como 10 años atrás del grado de perfección que consiguieron con el hombre lobo americano en Londres y es que los efectos especiales a todos nos han marcado muchísimo a todos porque bien usados los efectos especiales han dado grandes historias ya no hablamos de Star Wars por ejemplo que creó ciertos efectos sino hablamos también de maquillaje vamos a irnos por favor y los malos efectos especiales también llaman la atención yo creo que se me quedan más esas películas que dices hostia que truño de efectos especiales no se la han currado mira Mortal Kombat en 1994-95 pero yo digo actuales hace poco vi una que dije pero por Dios pero que presupuesto más pequeño tenía esta gente pues mira que ahora es raro hacer una película con efectos malos pero es que también ahora hay una especie de tirada de películas que quieren ser malas para hacer la gracia tú sabes que estoy hablando de Asylum por ejemplo películas que sale el blockbuster del mes me lo invento Los Vengadores y ellos sacan Los Revengadores y pues con efectos especiales malos para que la gente pues quede y se ría y tal te he dejado aquí una película El hombre lobo interpretada por Lon Chen que para mí es la primera vez que tengo noción de un maquillador que además era el hombre de las mil caras un maquillador que tiene el trabajo de maquillador él no desvelaba sus secretos él no decía cómo hacía esas transformaciones porque realmente vivía de todo eso amigo Eduardo tenemos ya en el otro en el hilo telefónico al otro lado al otro lado al hilo al otro lado del hilo telefónico me vas a permitir que presente a David Martí Mayor que ojo a lo que os voy a comentar tres Goyas en efectos especiales frágiles el laberinto del fauno y el orfanato un Goya maquillaje por la piel que habito la piel perdona la piel que habito sí y un Oscar al maquillaje del laberinto del fauno compañero David muchas gracias por acercarte a Onda Nagonesa ya sabes que soy muy fan ya hemos hablado un poquito a micro cerrado y por teléfono un placer un privilegio tenerte aquí y como hemos dicho antes con José Luis traemos a gente de las que somos muy fans buenas tardes David buenas tardes buenas tardes ¿qué tal? ¿cómo estáis? pues aquí charlando un poco de efectos especiales estamos hablando del hombre lobo de Lonchain hemos hablado de La Cosa de Rob Bottin del hombre lobo americano de Londres de Rick Baker la importancia de los efectos especiales ha sido primordial en el cine de hecho el cine se inventa pues con la idea de sorprender al espectador y tiene mucha importancia tú eres una persona que fundaste además de DTSFX te dieron el Oscar en el 2007 llevas prácticamente toda tu vida detrás de este mundillo cuéntame ¿cómo llegas a meterte aquí? uff madre mía bueno a ver yo tengo ahora más de 50 años es decir ya llevo 30 de la empresa de efectos especiales de DT y me metí aquí por cabezonería es decir no había este tipo de efectos en España y si lo había era pues como sabréis muy 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 macarrónico y yo quería hacer lo que veía en las películas yo quería hacer yo me acuerdo en 1981 cuando vi en Busca Alca Perdida que fue como vale mamá yo quiero hacer esto no sé qué es si es arqueólogo es especialista de acción es director de cine es actor pero yo quiero estar ahí y el año siguiente que se estrenó ET en el 82 ya fue como vale esto esto es lo que tengo que hacer tengo que hacer bichos monstruos extraterrestres lo que sea y así empecé con la idea de hacer algo así pero evidentemente en aquella época pues no había no había de nada no había internet había esas revistas americanas que se llamaban Fangoria Gorezón ese tipo de cosas de donde sacabas algo de información pero bueno el camino fue muy largo estábamos comentando antes pues eso grandes nombres de los efectos especiales Don Sabini por ejemplo el maquillaje el día de los muertos madre mía ¿cuáles son tus tus buques insignias por así decirlo? a ver yo la verdad aparte de los que habéis mencionado Rick Baker Rob Bottin aunque esté en ese extraño retiro que está él siempre Steve Johnson en su buena época es decir yo me parece Steve Johnson fue un súper creador de cosas porque tenía un equipo y ya no él solo porque cuando hablamos de un maquillador hablamos de él pero la gente que está detrás porque hay mucha gente detrás cuando hablamos de estas figuras cuando hablamos de Rick Baker y Stan Winston y toda esta gente a mí la verdad es que todos por una cosa o por otra son como mis vamos mis ídolos y el haber podido incluso hablar con ellos y estar con ellos en su taller ya ha sido pues sueño hecho realidad pero hay uno especialmente que yo le tengo mucho cariño bueno ya no está entre nosotros pero es Dick Smith es decir el padrino el exorcista y muchas más y a mí es que Dick Smith me tenía enamorado desde que yo vi a Madeus donde sale un salier y envejecido y después sale joven y yo cuando vi esa película mi cerebro no podía funcionar ¿cómo es que hay un actor que se parece tanto y es viejo? es su padre ¿quién es? entonces los créditos leí que no que era un señor maquillado entonces Dick Smith para mí ha sido una una inspiración porque también era el señor que hacía las cosas en su garaje es decir no era como Rick Baker toda esta gente que son han sido pues grandes estudios de efectos especiales con grandes presupuestos sino que Dick Smith lo hacía todo prácticamente en su casa y en un taller muy pequeño y eso a mí me gustaba mucho fíjate de lo que me estás comentando a lo que se ha llegado a día de hoy y bueno como estabas comentando una cosa que me parece muy interesante en el 2007 conseguís el Oscar Monse Rive y tú por El laberinto del fauno que además me parece curioso porque tenéis el Oscar al maquillaje pero el Goya por efectos especiales me gustaría esta pregunta no sé muy bien como formulártela me gustaría si me podías resolver en qué momento el maquillaje se separa del efecto especial mira esto tiene mucha controversia y se va a cambiar se ha ido cambiando de año en año no en los Oscars porque sí en los Oscars sí que la verdad es que tengo que decir que en los Oscars son los únicos premios que nosotros hemos pasado por una cómo decirlo por una serie de exámenes antes de poder llegar a ser nominado que ni Goyas ni Vaftas ni nada por ejemplo en lo que son los Goya estábamos nominados a efectos especiales pues porque se decidió que eran efectos especiales pero no son efectos especiales sino que estás trabajando con el actor y si el actor es el que usa su boca para hablar y para y para para expresarse a través del maquillaje eso es un maquillaje lo que pasa que también es decir que al gremio de maquilladores pues eso no le gusta porque evidentemente siempre que haya un maquillaje especial que son súper espectaculares y demás comparado con los maquillajes que tú ves de maquillaje cosmético pues eso a la hora de los premios a los maquilladores no les gusta y a nosotros nos han maltratado muchísimo en los Goya porque ahora nos ponían aquí ahora nos ponían allí después hubo dos años que no nos pusieron en ningún sitio ni en efectos especiales porque ellos no querían ni en maquillaje así que bueno esto de los premios muchas veces es relativo y en los Oscars en realidad nos llamaron nos enviaron un mail nos dijeron qué habéis hecho exactamente ¿vale? después nos hicieron una serie de preguntas así un poco técnicas para ver si todo era verdad fuimos allí pasamos por un bake-off que un bake-off es cuando tienen siete películas seleccionadas entonces te hacen como una especie de examen vamos todo súper pro ¿no? en comparación incluso los BAFTA ingleses ¿no? los premios de cine británico también nos hicieron una cosa así nos pusieron con efectos especiales y se llevó el BAFTA se lo llevó maquillaje de laberinto del fauno y entonces cuando los maquilladores de amigos maquilladores británicos dijeron pero si nosotros habíamos votado maquillaje ¿por qué no saliste tú? digo porque salió maquillaje normal que yo no tengo ningún problema que también se lo merece pero no estabais votando el maquillaje del fauno estabais votando el maquillaje normal entonces eso siempre ha habido ahí un poco de lío con esto de los premios las categorías y dónde te ponen y dónde no pero siempre que sea un personaje donde el maquillaje está ayudando a crear un personaje que esto pasó en el hombre elefante como uno de los primeros casos la de David Lynch con John Hart se empezó a tomar en serio que el maquillaje de efectos especiales era algo que no eran efectos sino que era maquillaje especial tenemos ahora mismo Twitch abierto para que los compañeros nos vayan dejando alguna pregunta y el compañero el compañero Ernesto director del programa tu hola ha estado enseñando a la cámara algunas películas Ernesto perdón Eduardo ay discúlpame Eduardo que conozco a muchos Ernestos conozco a muchos Ernestos al compañero Eduardo ha estado enseñando películas ahí a la cámara ha pasado varios títulos por los cuales tú has participado Darnes la comunidad no he traído Dagón no he traído Dagón pero vamos a hablar un poquito de madre mía vamos a hablar un poquito de Fantastic Factor y te comenté en un audio tío Dagón no está mal pero está muy por debajo de Darnes cuéntame un poco cómo llegas a Fantastic Factory bueno en realidad no llego porque porque tuviera relación con el creador que era Brian Yuzma porque no tuvimos muy buena entrada con Brian bueno aquello de vienen los americanos y se piensan que son los reyes del mambo y es como pues mira chico te vas a bajar los humos porque yo si no es en ciertas condiciones no trabajo y así fue nosotros no hicimos Fausto que fue la primera de Fantastic Factor la venganza está en la sangre madre mía entonces no la hicimos y yo creo que me alegro y todo pero bueno hicimos algo peor que fue Aracnid una película de Jack Solder que hizo una película que se llama Oculto allá en los años 80 Siden sí yo la respeto mucho pero claro eran directores que estaban acostumbrados tal vez a otro tipo de producción y cuando llegaron aquí el Made in Spain fue bastante bestia que se hacían las cosas con muy poco dinero que ellos estaban acostumbrados a hacer serie B ya pero aquí era una serie B de verdad auténtica y yo creo que se les hizo se les hizo pequeño tengo un buen muy buen recuerdo de Stuart Gordon con Dagon porque yo también era fan de Reanimator y demás y tengo muy buen recuerdo porque Stuart Gordon era una persona maravillosa era un tío súper majo y nos lo pasamos muy bien haciendo Dagon en realidad yo pensaba que sería algo un poco mejor de lo que es pero poco a poco también es decir que se ha convertido con una película de culto a veces hablo con con americanos ¿no? colegas americanos que dicen Dagon eso es una maravilla tal digo bueno vale pues a gustos colores yo creo David que es que lo que vino después basado en Lovecraft hizo buen Adagón porque yo creo que la mejor adaptación de Lovecraft es una película que no tiene nada que ver con Lovecraft que es en la boca del miedo ¿no? de John Carpenter me parece maravillosa maravillosa pero bueno a mí me parece interesante el currículum que has tenido porque yo tengo que preguntarte por una peli que para mí personalmente me parece una de las grandes películas de un tiempo a esta parte que es La Cumbre Escarlata te comenté que para mí era el retorno de un Corman hecho con presupuesto hecho con mucho gusto yo soy muy fan de Roger Corman de hecho fíjate lo que son las cosas estoy hablando contigo gracias a esa peli yo cuando vi La Cumbre Escarlata dije tengo que hablar con la persona que ha hecho los efectos especiales porque son alucinantes son como muy vaporosos cuéntame un poco cómo llegas a La Cumbre Escarlata también me gustaría que me comentaras un poco cómo son los los bocetos por así decirlo que usáis de lo que en un principio hay en papel cómo vosotros lo vais convirtiendo en realidad Bueno yo tengo que decir que La Cumbre Escarlata es una película que a mí me encanta y vamos yo tengo un buen muy buen recuerdo de esa película por muchas razones pero es una película que no se ha no da nombre a Guillermo del Toro es decir a la gente parece ser que no le gustó la crítica vamos como que algo ahí no funcionó Guillermo tampoco no lo entendió lo que sí entendió es que la industria digamos el mecanismo vendió la película como algo que no era porque era un romance gótico y era un homenaje a Roger Corman en toda regla pero eso yo creo que no se palpó bien la fotografía el diseño de arte de esa película y la música de Fernando Velázquez me parece vamos apabullante y me pareció muy mal tratada en los Oscars también por lo menos en lo artístico y técnico como película o como guión como que quieras tal vez era no era nominable pero en todo lo otro sí que después hemos visto nominado las películas de Guillermo después de la forma del agua y el callejón pues las hemos visto súper nominadas y dices pero si está mucho mejor la cumbre escarlata así que bueno en fin pero nosotros básicamente en esta película hubo un giro muy bastante drástico en los en los efectos que fue nosotros hicimos los fantasmas pensando siempre en la en lo que nos dijo Guillermo que dijo el resplandor Stanley Kubrick ese es el efecto que tienen que dar los fantasmas que estén ahí físicamente en el set y que se puedan palpar bien bueno nosotros así lo hicimos y yo me acuerdo pues como un año después fui a Toronto que me invitó Guillermo a ver la película y estábamos yo el montador y Guillermo detrás de mí para ver la película empieza la película y cuando cuando vi que los efectos que habíamos hecho se convirtieron en como tú muy bien has dicho vaporosos es decir los fantasmas eran fantasmas a la vieja osanza de hacerlos traslúcidos tal cual no sé qué me voy a girar a Guillermo y Guillermo me coge por la cabeza y me la gira y me dice chingón hablamos después de la película y bueno pues eso pasó que le dije pero qué ha pasado con los efectos no están ahí son realmente muy vaporosos y nada el cambio de idea al tener también la película tanto tiempo en el cajón porque es una película que no montó y de repente lanzó sino que tardó bastante pues empezó a dar de vuelta a los efectos y había un un efecto por decirlo de alguna manera que producía la gente cuando veía la película que los veía demasiado palpables y entre una cosa y la otra al final los hizo menos palpables los hizo traslúcidos y les añadió animación y tal y cual lo que pasó con esto a la hora de lo que decíamos los Oscars y todas esas cosas él quería que la película fuera nominada evidentemente y en un momento dado me llama y me dice David pásame 30 fotos del making of de la película y digo ¿qué está pasando? dice las voy a tuitear porque la gente no se cree que estos fantasmas estaban allí y los rodeo de verdad y bueno y así fue y los retuiteó y tal y cual y los fantasmas son muy queridos y el de Tom Hiddleston pues al ser un homenaje al Santi de Espinazo del Diablo y tal que Guillermo siempre tiene que dejar como marcas de agua en todas sus películas pues bueno a mí siempre me han gustado mucho lo que hicimos y bueno y la película en sí a mí es que ya te digo que posiblemente sea de toda tu carrera la película que más me ha llegado lo voy a dejar ahí ya entraremos luego ya a debate tuyo porque como ya comentabas la marca de agua nunca mejor dicho del Espinazo del Diablo película en la que tú también participas y que bueno forma parte como de una trilogía con el laberinto del fauno esas películas de la guerra que nosotros padecimos aquí en España y el Espinazo del Diablo también tiene ese tipo de efecto que estábamos comentando debido al argumento de la peli el fantasma protagonista es que me da un poco de palo me imagino que todo el mundo la habrá visto pero el efecto que tiene además de ese maquillaje cadavérico de ese como esa agua que va hacia arriba todo eso es un poco como la pregunta de antes ¿cómo lo vais desgranando? ¿es parte del guión? ¿os dicen vosotros trabajáis en eso? ¿cómo funciona? No mira en realidad hay muchos muchos efectos con Guillermo tienen un proceso muy largo porque muchas veces de lo que realmente empiezas a dibujar a lo que después en escultura empiezas a esculpir hay cambios hay siempre muchos cambios es decir imagínate que el fauno del laberinto del fauno en la primera versión del guión era un niño en la segunda tercera y cuarta era un señor con piernas peludas pero dorado todo él como si fuera una estatua entonces todo esto en el proceso de preproducción va cambiando y como hemos visto con los fantasmas de la cumbre escarlata pues puede pasar que el director vaya trabajando una vez ya está rodada la película ahora tienes esa posibilidad de seguir añadiendo o seguir cambiando las cosas incluso a veces ha cogido Guillermo y ha borrado algo completamente y lo ha vuelto a hacer ahora con el tema digital nos guste o no a los viejunos como nosotros que trabajamos con lo físico pues está ahí es decir tanto él como Bayona Bayona también puede coger y decir bueno pues al final pues esto no me gustó y lo he cambiado son directores con poder de hacer los cambios necesarios para que al final le acabe siendo de su gusto y nosotros ahí tenemos que ver en la parte artística hasta cierto punto porque al final es el director el que decide exactamente lo que quiere es decir nosotros somos mercenarios pero sí que servimos al director nosotros le podemos dar muchas ideas o le podemos decir que no al presupuesto ¿no? porque se le va la cabeza al director y está pidiendo demasiado y lo pones en su sitio ¿no? que es decir mira hay dinero para hacer algo así o sea que es el caso del hombre pálido del laberinto del fauno con los ojos en las manos es decir eso iba a ser un monstruo que le salía un esqueleto de caballo por la boca y acababa galopando a cuatro patas detrás de Ofelia y eso acabó siendo lo que veis en pantalla por uno no tener presupuesto y dos darle más a la cabeza y a la imaginación porque con dinero puedes hacer muchas cosas sí sí puedes hacer millones de vampiros volantes que explotan y se convierten en flores o lo que sea lo que quieras pero cuando no tienes dinero es cuando salen las mejores ideas y cuando a mí la gente habla no es que quiero un monstruo icónico como el hombre pálido del laberinto del fauno digo pues mira pues empieza a pensar porque no son cosas que dibujos y ya está sino son ese personaje en sí sale está creado a base de no tener presupuesto de romperte los cuernos de que uno dice una cosa el otro dice otra y uno tiene una idea y el actor aporta algo también y al final es lo que ves en pantalla en fin que me enrollo mucho perdón a nosotros encantado José ¿tenemos en Twitch alguna pregunta? sí ahora que he estado leyendo dice ¿cómo te metiste en este mundo? es decir ¿hay academias para aprender? ¿cuántas empresas se suelen dedicar a ello aquí? a ver ¿dónde aprendí? no yo aprendí en mi casa soy autodidacta porque como he dicho antes no había no había aquí donde aprender y al final pues lo que hice yo fue con Dick Smith que era el maquillador del padrino y demás él tenía un curso por correspondencia y bueno yo en ese momento yo era muy jovencito y tal y se lo pagué en tres partes y me envió el curso por correspondencia lo que pasó lo que pasó con eso es que era un tocho de letra es decir que no había había cuatro dibujos pero todo era teórico y encima eran inglés y claro yo inocente de mí pensé digo bueno este señor sabe que estoy en Barcelona me lo enviará en español pues no y así aprendí también mucho inglés técnico con ese con ese curso pero evidentemente eso eso fue como vale tengo esto pero no me sirve para nada porque todo lo que dice yo aquí en España no lo encuentro no hay materiales de este tipo y bueno fue poco a poco y probando muchas cosas es decir no no fue no fue fácil pero pues pues lo de siempre lo típico en nuestro en nuestro en nuestro campo que coges al amigo le empiezas a poner cosas en la cara le arrancas una ceja ese tipo de cosas que no que no deberían pasar y ahora ahora hoy en día sí que hay escuelas tanto en institutos públicos como en privadas donde puedes aprender esto y digamos yo creo que el laberinto del fauno evidentemente dio un bueno fue como un punto de aparte en esto antes esto no se no se podía estudiar en los institutos y cuando se vio que esto era un trabajo de verdad pues lo pusieron en los institutos y se empezó a poner un poco la cosa seria y no sé si he respondido a la pregunta del todo yo diría que sí y otra pregunta que hay ¿cuál es el trabajo que más horas te ha podido costar? bueno horas ponemos en muchos trabajos la cuestión la cuestión de las horas es como las como las inviertes porque hay trabajos que tienen que tienes muy poco tiempo y claro el tiempo hay yo me acuerdo una de las cosas bestias así que hicimos no hace no hace mucho al final estuvimos 52 horas sin dormir para poder llegar a tiempo entonces es como y no penséis en cosas raras aquí café y coca cola nada más pero bueno y muchos disolventes disolventes nos sobran pero las horas por eso te digo que son muy relativas y los trabajos que hacemos tipo algo tan vistoso como el laberinto del fauno que evidentemente en el laberinto hay muchas cosas que a lo mejor no consideras que las hemos hecho nosotros como hay un sapo gigante está la pierna esa cangrenada está la mandrágora hay muchísimas cosas esa película tiene tres meses de preproducción por hacerse una idea preproducción es pues eso la preparación de todos los efectos y el rodaje pero por ejemplo ahora hemos hecho estamos haciendo pues está rodando ahora la sociedad de la nieve que básicamente es 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 basado en el libro del mismo título ¿no? que son la película que se hizo ya en el 92 creo que era de Viven ¿no? de 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 Frank Marshall creo que era que es esa historia de los uruguayos que van en el avión se estrellan y bueno a los que no mueren se acaban comiendo a sus familiares o amigos y al final después de 72 días en la nieve lo rescatan pues esa es la historia que está contando ahora mañana y ahí hemos tenido dos meses para hacer muchísimo trabajo y ha sido vamos horripilante el nivel de estrés al que puedes llegar porque evidentemente hay muchas cosas con las que no llegas y estás trabajando para Bayona y quieres tenerlo todo pues eso pues como se merece en sus películas ahí a un nivel muy alto pues lo pasas muy mal pero pero bueno al mismo tiempo este trabajo es lo que tiene que lo pasas mal pero te diviertes mucho también hay muchas risas porque las noches largas dan para mucha risa ¿alguna pregunta más José? no hay más preguntas vale pues bueno David preguntas no hay más en Twitch nosotros tenemos como a 100.000 pero pero me comentaste que además bueno que te iba a preguntar que en qué andas metido ahora cosa que ya me has resuelto has resuelto a la audiencia de Ben Daragones ahí a tu bola y yo te tengo que dejar te tengo que dejar pues porque ya te dije más o menos esa media horita y tal que nos has concedido te lo agradezco de todo corazón te invito como es que no hay otra manera te invito a que vuelvas amigo David te invito a que vuelvas porque quedan muchas cosas en el tintero adentro Julieta es que tienes es que tienes una carrera que atate los machos coge ese relevo o sea coge el relevo se dice el testigo el testigo fíjate el relevo es el testigo bueno más o menos ya me entiendes bueno pues nada amigo David muchísimas gracias yo te voy a machacar por el whatsapp como dice el compañero Eduardo hace de pregunta y de cositas no le tengas en cuenta lo de los mensajes que te mandará de 3 minutos y de 4 es que como no voy a mandarle mensajes así posiblemente a David pues aconsejarle que lo ponga en modo de por 2 para que pase el tiempo más rápido y tenemos que hablar del formato físico también algún día David contigo que eres un gran amante como nosotros bueno un abrazo muy fuerte David muchísimas gracias por acercarte a Ondara con esa ya tu bola muchas gracias a nosotros un placer muchísimas gracias David hasta pronto venga hasta luego bueno y nos queda todavía sí sí llévatela ya que nos parecemos el tipo ese y yo estaba ahí sacando parecidos ha tapado que nos pareceamos ha tapado la cámara de Eduardo porque por fin ha enchufado la Game Boy y aquí el amigo está jugando aquí con la Game Boy un rato al Tetris sobre todo al Tetris café y cigarro muñeco de barro pero no sé si estamos en horario infantil se puede decir tacos a estas horas si no si no preguntamos hemos puesto los rombos en el Twitch no por cierto yo sí que tengo una pregunta para ti Ignacio conoces a una tal Marga sí vale vale ¿por qué? no por nada porque está por ahí por Twitch pregunto las preguntas que hay que decir pregunta que sale conozco conozco una Marga es mi hermana de hecho si es ella anda mira no sé ah claro Marga cerrando ah pues ah amigo empezas a tal cabos igual sí mira mira ahí te he visto ahí te he visto te da igual a la familia pero mi hermana es una gran admiradora también de la cumpla de Escarlata es una gran admiradora del trabajo de Guillermo del Toro bueno que hemos enseñado me encantan todas estas películas claro pues es que madre mía madre mía ya me perdonéis que no tienes otras habilidades fíjate de música tienes tiempo para ver la televisión aparte no te funciona el 5 del bando y de videojuegos que tal vas fatal si me me matas no has jugado soy no y de juegos españoles ¿y de juegos españoles? ¿conoces? ¿este lo conoces? en PC Fútbol si hombre sobre todo aquí está a la derecha que nunca jamás ha aprendido español cabrón hostia que torpe el tío para aprender el español y le valía bueno ¿te parece Eduardo que terminemos el navegante llamando a uno de los responsables o al responsable de la saga del PC Fútbol? ah por eso porque a Michael Robinson va a ser que no estamos ahí entre Michael Robinson y Héctor del Mar se lo están poniendo las cosas complicadas de verdad como está el panorama vamos a llamar a la gente quiero coger el teléfono entonces que llamamos pues a al señor Carlos Abril venga pues vamos allá bueno pues ya estamos aquí ya hemos resuelto nuestra nuestra diferencia sí sí porque me había que llamarme en esto me había que llamarme en esto he colapsado acabo de pegar una paliza ahora mismamente a los que nos estaban viendo en Twitch y ya estamos aquí ya estamos otra vez pero con más fuerza que nunca porque bueno encontra un juego que conoces y conoces bien PC Fútbol sí 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 se me daba mal también tú lo que es los videojuegos te gustan pero no me gustan pero me matan siempre me matan siempre me mata y eso del insert coin cachiraman bueno pero por lo menos el PC Fútbol el juego que nos ocupa en el programa anterior traje el Emilio Butragueño y el Michen no sé si lo recuerdas que lo enseñaste a Twitch te voy a pasar una serie de juegicos que español es muy mono ya que me da faena este mozo ya que me da faena oye hay que aumentar el presupuesto de este programa que es cero para tener alguien de realización o algo o unos atriles o algo bueno si algo para ir poniendo aquí Eduardo ahí tienes Aspar Aspar que lo tenemos aquí este que también lo vimos el otro día el de Michel Michel es un juego que va a venir al hilo de lo que vamos a hablar a continuación ¿Juega también Valderrama en este partido o no? no no en la selección no sale Valderrama y ahora vas a enseñar un pack que contiene un juego el pack dynamic que es Fantis Fantis es creo que el primer juego por lo menos comercial de la persona que es responsable de la saga más vendida de videojuegos españoles que es ni más ni menos que PC Fútbol tenemos al otro lado de la línea al señor y bueno tengo que decir que por mi parte amiguete Carlos Abril ¿qué tal Carlos? buenas tardes hola buenas tardes encantado de estar con vosotros por fin por fin vuelvo a escuchar tu voz Carlos que ya hemos hablado varias veces te trajimos a Reto Zaragoza para que hicieras una fantástica charla del PC Fútbol que llenaste llenaste la sala de cine 120 butacas gente de pie escuchando pues todo aquello que tenías que comentar y no queríamos perder la ocasión de tenerte aquí porque hoy hemos tenido un programa muy variado hemos hablado de lucha libre del nacimiento de Telecinco con José Luis hemos hablado con David Martín de los Oscars y los efectos especiales y tenía que tenía que traerte aquí Carlos porque sabes que bueno yo soy un gran admirador tuyo y he comentado Fantis ¿estado correcto? ¿no es tu primer juego comercial? Sí sí Fantis salió cuando yo tenía 17 años en el 87 sí fue mi primer juego comercial que además con tu hermano Ignacio el primer ordenador que entra en vuestra casa es un Spectrum ¿no? Sí un Spectrum 48K que eso es de teclado de goma que competís un poco por él Ignacio y tú porque Ignacio bueno el autor de Navy Moves que lo traemos aquí tú el autor de Fantis y competís por él ¿cómo os dividís este ordenador? bueno pues uno lo tenía una tarde y la mañana siguiente y el otro lo tenía la siguiente tarde y la mañana siguiente así era como custodia compartida no una custodia compartida no una custodia compartida informática el compañero el compañero Eduardo iba a decirte esto otra vez madre mía el compañero Eduardo ha enseñado Michel uno de los juegos que para mí a mí es el que más me gusta es el que más me gusta y sería la base de ese simulador profesional de fútbol porque hemos venido aquí a hablar del pez de fútbol compañero Carlos cuéntanos un poco cómo nace esta saga tan longeva y bueno como bien decía tan absolutamente arrolladora en ventas pues básicamente empieza cuando el antiguo Dynamic el Dynamic de la época de los 8 bits y de los 15 bits que estaba pues de lo que quedaban eran los hermanos Ruiz y estaba de capa caída porque ya había habido la transición de las primeras consolas pues empezamos a hacer una serie de catálogos el catálogo de Magravagil el catálogo de PC Word y tal con unas librerías gráficas que yo había hecho para PC para VGA y todas esas cositas y entonces pues se aprovechó y como tenían todavía la el programador que había hecho el Michel Pedro Sudón estaba por ahí pues entonces decidió hacer una versión parecida al Michel pero con una pequeña base de datos de los equipos españoles de la primera dirección y entonces tú cogías podías seleccionar ahí un par de equipos y luego darle a jugar y jugabas con los jugadores de esos equipos un partidillo una de las cosas más curiosas que creo que tiene Michel Carlos es que las de selecciones como estábamos comentando antes hay 6 jugadores y un portero por equipo tú sabes que no me he dado cuenta hasta hace nada este simulador profesional de fútbol eso se solventó o seguía habiendo ese número de jugadores pues yo es que no sabría el Michel de 6 jugadores ah mira mira pues es que es una cosa que hace que me he dado cuenta hace poco yo creo que en el simulador profesional de fútbol vamos me sorprendería mucho si me dices ahora que son 6 jugadores no yo creo que ahí estaban ya los 11 los 11 por equipo y bueno que este sería el podemos decir el abuelo de ese PC Fútbol 2.0 vamos a llamarlo así que viene luego y que es el que realmente es el que arrasa en ventas es el que crea la franquicia por así decirlo cuéntame un poco acerca de qué mejoras creéis vosotros que había que meter cómo llegáis a ese a ese fin de trabajo y sobre todo los cierres los cierres que siendo una saga tan importante también debían de ser fantásticos fantásticos pues la verdad es que lo primero ahora me has quedado la curiosidad de saber si el simulador profesional de fútbol tenía así jugadores o tenía porque claro estoy hasta viendo viviendo las imágenes así digo la verdad es que yo creo que había pocos jugadores en la pantalla Ah pero que poco se notaba Carlos eso también es un acerto de diseño Y el PC Fútbol 2 pues que fue el primero que se llama PC Fútbol fue el primero que incluyó a Michael Robinson como frontman o sea como personaje en la portada y ya ahí empezamos con ideas propias ya no era un producto como los porque antes de eso el simulador profesional de fútbol era un producto como otros que estábamos haciendo que era un poco para salir adelante ¿sabes? para ir tirando y además ese el simulador profesional de fútbol pues salió como Pablo Ruiz quería sacar las cosas en kiosco y sacarlos con otro formato porque en aquel entonces las tiendas que había pues claro Herbe también había desaparecido o desaparecido los los videojuegos se vendían en en corte inglés pero aquello parecía o sea la zona de videojuegos no tenía nada que ver con lo que hay ahora ¿sabes? parecía como un vertedero o sea estaba hay cajas rotas de estas además eran las cajas de Atari 7 y de Amiga que estaban eran cajas de cartón malas que estaban rotas entonces Pablo quería sacar las cosas en kiosco y utilizamos para eso pues un grupo editorial que era el grupo editorial Jackson que era de estos que sacaban muchos productos en los kioscos para de software ¿sabes? de fastículos y de cursos de no sé qué y cosas de no sé cuánto y tal historia y ahí fue cuando cuando José Ignacio el dueño de Hobby Press pues llamó a Pablo y le dijo oye ¿cómo hacéis esto con mi competencia? ¿sabes? porque no Hobby Press vendía aunque fuera revista pero también vendía en kioscos con lo cual la competencia había pues Pablo le contó un poco a cuál era la situación financiera que tenían después de los problemas que habían tenido con los últimos títulos de Dinami vamos con la transición a los 16 bits y la aparición de las primeras consolas y entonces se decidió hacer una pues crear una compañía con Hobby Press vamos con Hobby Press no con José Ignacio en la cual pues eso ahí empezó se llamó Dinami Multimedia porque en aquel entonces en Multimedia era el término de moda y y José Ignacio lo que quería básicamente era hacer sus revistas online digo online las quería hacer multimedia las quería sacar en un kiosco pues en un CD que era lo que había entonces no había ni DVD ni nada que fueran interactivas y todo ese tipo de historias y nos dejó hacer como sabes oye pues sí y mientras tanto o sea yo quiero hacer esto y sí os dejó hacer lo otro y nos dejó hacer el PC Fútbol 2 que fue el primer PC Fútbol salió y claro si en el primer habíamos vendido 7.500 copias en el segundo ya vendimos 15.000 solo del primer título que en aquel entonces para cuatro personas que éramos estaba fenomenal y entonces él ya vio además con Michael Robinson ya pues le empezó a gustar el tema y ya empezamos a trabajar en PC Fútbol como una línea importante y se pospuso el tema multimedia de las revistas como secundaria porque tampoco se veía nada claro en aquel entonces cuál era la dirección que iba a tomar el multimedia que era el mercado de los 0.000 millones de euros que llevaban en aquel entonces claro es que en esa época todo era multimedia y llegaba también los CD-ROM creo que el primer PC Fútbol que sale en CD-ROM es el 4.0 si no recuerdo mal Carlos claro llegaba el CD-ROM llegaban cosas como Seben Gues Rebela Saúl no teníamos muy claro lo que nos íbamos a encontrar pero tenía que estar el término multimedia la imagen y el vídeo digital porque por aquel entonces creo que era como algo más rompedor pero claro vosotros saquéis el 2 el 3 el 4 el 5 el 6 ¿qué mejoras o cómo ibais mirando qué mejoras meter y cuánto se alarga el desarrollo de los títulos en el tiempo conforme una versión a otra? Nosotros sacábamos una versión cada año ¿vale? La sacábamos al principio de la yo programé las cuatro primeras versiones toda la parte de manager base de datos historia programé todas en la versión 4 ya le decía al primer programador a Marcos Jaurón que ya hizo la parte de no acuerdo de qué parte hizo una de las opciones de partido no sé amistoso lo que sea y en aquel entonces pues como yo era el único programador y el desarrollo era relativamente corto bueno y yo trabajaba un montón de horas pues sí salía más o menos en octubre septiembre-octubre cuando empezaba la nos retrasábamos a lo mejor un poco las últimas noches no dormíamos todas esas cositas pero salíamos y ¿qué mejoras incluíamos? pues había dos cuestiones una la primera las ideas que nosotros teníamos que eran sabíamos un poquito como nos gustaba cuando tú terminas una versión de un juego que la tienes que dejar en una fecha porque sí después te dejas muchas cositas en el tintero y cosas que te gustaría meter y luego otra cosa que hacíamos y yo creo que lo hacíamos muy bien y después cuando se habla de video games as a service y todo ese tipo de historias años muchos años más tarde pues nosotros ya lo estábamos haciendo realmente nosotros metíamos una tarjetita para que los usuarios se registraran y dieran sus sugerencias para la próxima versión y nosotros las cogíamos las tabulábamos todas al final en la última versión en el que se tuvo el 5 o algo así me acuerdo que tocamos me acuerdo cuánto eran 300 por cada desarrollador la repartía en todo el equipo el equipo de desarrollo y cada uno nos tuvimos que ver 300 tarjetas y tabularlas había tarjetas y había cartas de varias hojas con ideas de todo tipo y nosotros las tabulábamos cogíamos las mejores siempre he dicho que la que más se pedía siempre era poder lanzar almohadillas ahora yo creo que ya no se lanzaban almohadillas al campo pero en aquel entonces en los años 90 pues yo creo todavía se lanzaban cuando había un partido malo la gente lanzaba las almohadillas al campo entonces nos pedían lanzar almohadillas al campo poder pegar al árbitro y cosas así que nunca incluimos pero no nos parecía correcto y vamos siempre un poco por el fair play pero sí que muchas o sea sí que hacíamos caso a los usuarios así que las más tabuladas que fueran ideas factibles las incluíamos porque esas esas dos ideas que me has dicho eran las más locas que os mandaban eran las que más gente sugería o sea si hiciéramos el computador si nosotros si nosotros tabulábamos por ejemplo en el último PC Fútbol yo hice tabulamos unas 3.000 tarjetas ¿no? y tarjetas y no sé qué entre ellas a 300 por cada persona de desarrollo o sea por cada persona del equipo de desarrollo unos que eran unos 10 más o menos pues eso unas 3.000 pues la que más salía con una diferencia salvaje eran esas dos Madre mía José ¿tenemos Twitch abierto alguna pregunta para Carlos? tenemos unas cuantas tenemos unas cuantas preguntas pero yo tengo también una oye ¿cómo tratabais a nuestro Real Zaragoza en el PC Fútbol? porque además en el 4.0 que es de la Liga 95-96 ahí éramos campeones de la Recopa de Europa nosotros siempre hemos tratado a todos los equipos con mucho cariño y cuando no la verdad nosotros la relación al principio cuando con los primeros PC Fútbol nosotros pues pedíamos a los equipos que nos mandaran una foto del escudo para poner el escudo bueno no poner ninguna ningún escudo distorsionado o sacado de algún lado que si nos podían mandar fotos de la plantilla bueno los primeros PC Fútbol obviamente no nos hacían caso la mayoría o sea hacían caso a lo mejor curiosamente a los más pequeñitos o gente así y tal pero según el producto fue teniendo éxito y empezaba vender 150.000 copias 300.000 copias pues ya no solo nos mandaban las cosas con mucho cariño sino que ya venía algún jugador a la oficina a decirme oye subíreme las estadísticas sabes que yo corro más yo sobre todo estoy viendo aquí este PC Fútbol 4.0 y estoy viendo los requisitos del PC claro también se ha recomendado un PC un 486 casi nada a 33 megahercios aquello ya a toda velocidad toda velocidad una bestia sí sí y sobre todo pues eso con el sistema operativo del MS2 pues eso los fabricantes nos los fabricantes les encantaba cada año que salía PC Fútbol porque cada año nos florecían los fabricantes de hardware en el momento que sale PC Fútbol crecen las ventas de PC crecen las ventas de memoria y es la verdad a mí me venía cuando venía gente a la oficina venía gente muy diversa a veces a la oficina con problemas de que no le funcionaba el juego nosotros les tratábamos con mucho cariño y lo que tratábamos era de resolverles el problema y me acuerdo uno que salí yo porque el señor estaba ahí un poco desesperado que no le funcionaba en tal cogí el ordenador lo metí en mi despacho lo estuve viendo y le dije pero ¿a usted le funciona algún juego aquí? pues la verdad es que no y le digo no es que está mal configurado se lo configuré y el tío se fue tan contento que cada año me mandaba una botella de champán así sí así sí oye una curiosidad que me surge a mí ahora es decir claro vosotros entonces eran los medios que había para poder trabajar los gráficos todo esto ¿cómo te sientes ahora cuando ves un juego como el Minecraft? dice que con lo que ha evolucionado toda la tecnología y que os encontré con un juego todavía de ovejas cuadradas bueno pero el Minecraft tiene muchísimo trabajo detrás bueno se nota poco en gráficos hasta pocas perras física los modelos en los modelos si los modelos se han hecho son todos cuadrados por como a lo mejor empezó el juego lo que sea pero por detrás tiene muchas físicas y como luego se ha podido han podido hacer pues plugins o mods o como quieran llamarle pues hay hay renders para el Minecraft con re-tracing con todo tipo de cositas y es un tiene bastante tecnología bueno antes de pasar con las preguntas que tenemos en Twitch es que claro yo aquí tengo más preguntas porque aquí en la caja de este PCFootball 4.0 ponía posibilidad de actualización online mi pregunta es ¿quién cojones tiene internet para hacer la actualización online? pues nosotros nosotros fuimos fuimos precursores de todas las cosas porque lo que cogimos fue un sistema que a través de Ivertex conseguimos hackearlo por así decirlo es decir ver las cabeceras que mandaba Ivertex entonces nosotros utilizábamos Ivertex las cabeceras y luego datos datos que permitían actualizar pues el protiñelas el jueguecito teníamos conexión entre internet realmente teníamos el Infofootball que al principio era por Ivertex pero modificado es decir que no salía con los textos típicos del Ivertex sino que nosotros recibíamos una información y lo pintábamos con nuestro propio texto pero teníamos o sea nosotros antes de que existiera internet no antes de que internet se hubiera masificado o hubiera llegado a todas las casas nosotros teníamos un pues eso Infofootball que era a partir de Ivertex también regalaban actualizaciones con la revista Pecemania es una revista que regalaba CDs y disquetes y incluía actualizaciones era una cosa muy guay en la época poder comprar la revista y ahorrarte el tener que conectar porque no era sencillo en esa época íbamos con modems de 2400 2400 que no llamara la abuela para que nos contara la llamada exacto se contaba la llamada en fin cosas así más preguntitas que tenemos otra vez del canal nosotros el segundo PC Fútbol yo todavía estaba trabajando en casa y Víctor Ruiz venía a mi casa entonces Pedro Sudonte lo teníamos estaba trabajando en su casa y mandaba alguna vez actualizaciones a través del modem del modem de 56 56.000 baudios no me acuerdo no sé cómo se llamaba sí que hacía un ruido horroroso cuando llamaba sí y mi madre dijo esto ¿quién está pagando el teléfono? esto ha gastado mucho esto ha gastado mucho jo mío bueno vamos a ver que nos preguntan por aquí sobre todo también del PC Calcio y el PC Argentina con tornero de clausura que cómo fueron estas ediciones es decir ventas etcétera y en Italia y Argentina qué noticias os llegan desde allí pues mira los dos productos tuvieron un montón de éxito en Italia también fue el juego más vendido no me acuerdo ya el PC Calcio 5 o el 6 o el 7 ya a partir de ahí del 5 ya fue también el juego más que más se vendía en Italia y tuvo un montón de éxito y en Argentina igual en Argentina los argentinos estaban locos por el PC fútbol argentino en la apertura de clausura allí hay un montón de asistidos en el fútbol así muy muy fanática entonces yo la primera vez cuando fui a Montevideo en el 2017 en Uruguay para mí fue alucinante porque de repente llegué ahí el clave de fútbol no sé que la gente venía me pedía autógrafos me contaba las horas que jugaba con su hermano y yo les decía que hace ya casi 20 años que dicen no pero aquí no sabes la afición te vamos a llevar a ver en la soqueta va va tal están la afición salvaje el requerimiento salvaje el título se vendió muy bien a pesar de que la economía argentina en aquel entonces pues sufrió sus corralitos y todas las cositas pero pero muy bien bueno oye David y antes de antes de terminar tenemos por aquí otra preguntita que nos dicen cómo fue trabajar con Michael Robinson bien Michael Robinson o sea trabajar con Michael Robinson nosotros no trabajábamos con Michael Robinson bueno sí vale hacíamos los vídeos de las actualizaciones estas como se llamaban de las últimas versiones pero o sea Michael Robinson venía un día a la oficina se hacía la foto con el equipo y ya está ya cobrás oye pues para no hablar español muy bien el negocio el negocio redondo está bien yo tenía los peces de fútbol firmados por él que siempre decía ponme a mi programador favorito y cada año no sabía quién era cada año que yo iba con mi pez de fútbol y me miraba y diciendo tú quién eres y decía ok firmame otro año yo creo que en los últimos años ya sí sabía quién era pero Michael Robinson luego mejoró bastante como persona pero en aquel entonces pues vivía ciertas bueno ciertas tensiones de divorcios y mujeres y todas esas cosas entonces como nos ha podido pasar a todos y entonces era un poco frío un poco distante a veces cuando venía a la oficina y venía la gente ilusionada del equipo y le quería hacer alguna pregunta era como en aquel entonces estaba un poco endiosado después años más tarde yo volví a hablar con él y ya era mucho más mucho más sí había tocado suelo ¿no? ya por fin bueno había tocado suelo o simplemente a veces uno se endiosa porque le están todo el día dorando la píldora y llega un momento en la vida en el que se da cuenta de que oye que la gente que los fans y la gente que te apoya y toda la historia pues que hay que darles cariño así es así es bueno pues Carlos que que ha sido un placer tenerte aquí a los micrófonos de Onda Aragonesa que estás invitadísimo cuando cuando quieras otra vez volver aquí sobre todo con nuestro amigo cuando queráis por mí encantado pues nada Carlos la verdad es que en la métodos de PC Fútbol hay un montón lo ha dicho lo que dice Eduardo invitadísimo como siempre a ver si te acercas otra vez a Onda Aragonesa y traemos a tu hermano Ignacio también y nos contáis muchas cositas pues te mandamos un abrazo súper fuerte un abrazo a vosotros y muchas gracias por llamarme y Joli gracias por venir gracias a la Juana a la José adiós Ignacio adiós que nos escuchamos la semana que viene o a la otra cuando me digas sí porque a la siguiente nos vamos a recoger un premio que nos va a tocar el día 24 sí los premios Paco amigos adiós chao a la próxima a la próxima a la próxima a la próxima